¡Aplausos! 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 Tu mixtas brillando, eres una estrella, porque siempre te pegas, dicen que va cambiarte, pero si te pidas! ¿Quién te ha tratado mal, siquiera? ¿Quién piensa que eres el mejor? Mi amor no lo conozca en esa relación, porque así se te hace un día Un demor, que como hombre, no vas a poder cambiar lo que quieres Un demor, tú eres mejor, yo soy mejor, eres el mejor Un demor, tú eres mejor, yo soy mejor, yo soy mejor Un demor, tú eres mejor, yo soy mejor, yo soy mejor Un demor, tú eres mejor, yo soy mejor, yo soy mejor Y yo les escribo en lo que sé bien, lo que sé bien